La agenda. Hola vecinos y vecinas, buenas tardes. Pues ahí poniéndolos al día de cómo van los trabajos. Quiero contarles que me encuentro en la ciudad de Las Palmeras, Escuintla. Hoy pues tengo buenas noticias para nuestro municipio. Tengo una reunión, pues la habían pactado para estas horas. Sin embargo, pues por la lluvia y compromisos de nuestra gobernadora va a ser un poquito más tarde. Pero no importa porque sí vale la pena. Más adelante van a saber sobre el tema de la reunión con nuestra gobernadora. Porque al final son buenas noticias para nuestro municipio. Los pongo al día de cómo estamos. Todo el equipo municipal en los diferentes sectores está trabajando. Hoy una comisión municipal precedida por concejales que están trabajando fueron a Valle de las Flores para ver el tema de un acceso que puede dar a la autopista y beneficiar a los vecinos del sector. Ya estamos viendo ese tema. Luego decirles que otra de las buenas noticias es que con los trabajos que se están realizando en el Puente del Diablo en el agua de la madrugada y la mañanita ya parte de las cantidades de agua que estaban cayendo ya logró pasar bajo la carretera. Todavía falta mucho trabajo en esa parte. Sin embargo, pues ya esa es una esperanza de que las cosas van mejor. En el tema de los sauces estamos teniendo bastante problema porque las cantidades de agua que están bajando de la parte alta a Matitlán y toda Vía Nueva, pues porque todo viene a dar, Bárcenas y todas esas partes llegan a dar al río Michatoya. Tenemos problema en el agua mineral, tenemos problema en algunas comunidades que se están llenando. y ese es un problema. Entonces, en especial en los sauces, ahí hablamos de meter tubería que va a desfogar el Quinel hacia el río Michatoya. Yo quiero decirle a los vecinos de los sauces que estamos corriendo, que estamos dando vueltas para el tema. Incluso uno de los temas ahorita con la gobernación o con la gobernadora es ver si a través de las gestiones de ella pues nos pudieran conseguir una parte de tubos. De no ser así, ya hoy hablamos con Amanco, que está en nuestro municipio. El objetivo es ver cómo logramos conseguir un mejor precio para que no salga tan caro el poder. Ahí sería comprar tubos y luego pues nosotros poner mano de obra con la asesoría de la empresa para lograr colocar. Y entonces ya eso va a ayudar a desfogar al río Michatoya el agua que afecta a toda la parte esta donde se encuentra el Quinel de los sauces. Eso es en los sauces. Ya les hablé del Puente del Diablo en el kilómetro 39. Gracias a Dios ya pues se logró limpiar la bóveda donde estaba la acumulación de sedimento y pasaba la tubería de la periquera. Ahí en esa parte ya se logró destapar y había habido problema con la tubería. A raíz de todo este problema se hizo la gestión a través de Verónica Peralta que es la concejal que representa a la periquera y se le dieron tubos de 5 pulgadas. Ella los gestionó. Y pues ya con esto, con el trabajo del Departamento de Aguas y Drenajes de la Municipalidad, o más como se le llama ahora, ya se restableció el servicio para la periquera y los que pueden dar fe fue el fontanero que llegó de la periquera. No les costó ni un solo centavo a los vecinos de la periquera porque la Municipalidad absorbió el costo de los tubos y también con la colaboración del Departamento ya la periquera tiene su servicio de agua. En el trayecto para la periquera ya se empezaron a hacer los trabajos. Hay que hacer unos gaviones. Esto para que la parte afectada donde se vino toda la correntada, la carretera, pues se le hagan unos gaviones y esto nos ayude a minimizar en algún momento el daño que pueda sufrir esta parte y que los vecinos se puedan quedar incomunicados. A grosso modo o a grandes rasgos es como hoy estamos trabajando. Se han hecho las coordinaciones, nos siguen apoyando el Ejército, está trabajando, ellos están específicamente en el Puente del Diablo y también nosotros estamos en el tema de estar garantizando el combustible para que los trabajos no se paren. ya hicimos el trabajo de quitar los derrumbes que habían en San Pedro del Cerro, ya tienen su acceso. Hoy en los sauces, no me recuerdo si ya se los dije, pero estamos limpiando la parte de un puente que está en Cabal en los sauces y donde mucho material reciclable, plástico y todo se estaba acumulando en el puente porque la bóveda o el paso es bastante pequeño y ahí se acumula. ya la municipalidad a través de servicios públicos, José López ya está en el lugar coordinando los trabajos para contribuir. Hemos estado platicando y gestionando a través de la gerencia del INDE que amablemente nos están apoyando en el sentido de estar regulando las cantidades de agua que ellos al abrir o cerrar sus compuertas puede pasar por el trayecto de los sauces y esto nos está beneficiando porque si no hubiera una buena relación, si no hubiera una buena comunicación con el INDE tuviéramos más problemas de los que se están teniendo. De hecho, ayer ya por las cantidades de lluvia que cayeron, los sauces salió afectado desde ayer y hoy por la mañana hablamos con la gerencia del INDE y ellos pues nos estuvieron apoyando bajando con puertas, tirando la menor cantidad de agua de Amatizlán para Palín y eso ayudó que hoy pues disminuyera un poco el nivel del agua en el sector. Tanto en la Periquera, su cocode, tanto en los sauces también el cocode, han estado viendo temas de coordinación con empresarios ya sea por caminos, ya sea coordinando el tema de ver cómo se junta la piedra para gaviones, en fin, están colaborando. Y en la parte sur pues hemos tenido problemas de tubería, ya estuvimos en comunicación con Balcones 1, con Balcones 2 para ver el tema de cómo les podemos ayudar con tubería. Pero se hizo la salvedad que tenemos que ver primero cómo solucionamos en gran medida lo del Puente del Diablo para que esas correntadas no vuelvan a quebrar los tubos y nuevamente se tenga que hacer otro gasto. Espero yo pues que este problema se pueda se pueda solucionar. Ya estamos trabajando en eso y esperemos que con los trabajos que se están haciendo en los diferentes sectores podamos ya tener buenos resultados. Quiero hacer hincapié y decirle a los vecinos de los sauces que estamos haciendo lo más humanamente posible hoy mandándoles maquinaria y camiones para lo del río coordinando con 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 el INDE el tema de sus tubos es más que seguro que se va a hacer para que llegue al Michatoya este desfogue y en fin pues estén pendientes y no crean ustedes que no no se están haciendo las cosas son bastantes trabajos en diferentes sectores que que si le estamos dando seguimiento el objetivo principal es que todos estemos pues tranquilos yo sé que es una situación complicada se va una tormenta entra otra y en fin eso nos va provocando problemas sin embargo seguimos trabajando seguimos pues ahí sí que con con fe y esperanza el equipo municipal está presto para seguir trabajando espero en Dios que las cosas cambien y pues por el momento es lo que les tenía que comentar para ponerlos al día y estén pendientes porque más tarde tengo una reunión con nuestra gobernadora espero que que si vaya a poder atendernos ella ha sido una una gobernadora que nos ha apoyado mucho en el municipio en cuanto a su gestión y y todo lo que ha estado en sus manos para pues poder seguir ahí sí que cubriendo las necesidades en el pueblo mientras tanto le deseo buen provecho nosotros seguiremos esperando un poco por acá a estas horas está lloviendo fuerte aquí en escuintra esperemos que esta agua no vaya para arriba sino que que esté que que se esté por aquí porque nosotros lo que menos necesitamos es que nos llegue más agua al municipio sin embargo pues todo lo que pase en este mundo tenemos que que soportarlo que aguantarlo y sobre todo replantear ciertas situaciones que como humanos pues de repente hacemos bien no tan bien o de repente lo hacemos mal mis queridas amigas y amigos muchas gracias por su respaldo por su apoyo no ha sido fácil esta temporada ha sido bien complicada lo fácil muchas veces es tirar o querer tirar la toalla sin embargo seguimos firmes seguimos prestos agradecidos con el consejo porque es un consejo que está trabajando distribuyendo en diferentes lados les ha tocado duro también y y pues primeramente Dios iremos sacando a nuestro municipio adelante la vida continúa paralelo a lo que estamos viviendo tenemos que que seguir haciendo lo que nos toque y que sea en beneficio de la población así es que por el momento me despido de ustedes pero los invito a que estén pendientes para más tardecito cuando me toque platicar con nuestra gobernadora porque también no todo es malo hay cosas buenas que lo motivan a uno para seguir adelante así es que muchas gracias buen provecho y hasta más tardecito cuando estemos en gobernación platicando con nuestra gobernadora departamental un provecho